Los ciudadanos se cansaron de tanto maltrato. Los amaros se cansaron de que insultaran su inteligencia y su conciencia. Los ciudadanos se mamaron de que generaran tanto odio en los últimos años. Eso es lo único que han sembrado y por eso hoy están recogiendo el rechazo de la gente. Los ciudadanos se mamaron y no aguantan más ese populismo radical que estancó a la capital del país. Ese populismo radical que acabó con Venezuela. Ese populismo radical que con cortinas de humo pretende vender lo que no ha sido capaz de hacer en los últimos ocho años en la ciudad de Santa Marta. A nosotros nos acompañaron de corazón. Nos acompañaron por su propia voluntad. Porque tienen la certeza de que somos capaces de amar a la unión. De gobernar con todos y para todos. Que somos capaces de sentarnos en una misma mesa con los diferentes alcaldes del Magdalena. Con el presidente de la república y todo el gobierno nacional. Para trabajar y darle solución definitiva a los problemas de los amarios y magdalenenses.